Buena pelota y buena posición, abre el disparo y el rechace, gol, 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 gol. Disparó Samata, paró como pudo matarse, pero llegó Simón Emsuba, el medio apunta que siguió con fe la jugada para rematar prácticamente a puerta vacía, se adelanta Tanzania, uno cero ante Kenia. Gol histórico para la selección Tanzana que solo tenía un gol en toda su historia en la Copa de África en aquella edición de 1980 en la que asomaron por primera vez Y lo ha conseguido Saimon M. Suba, una muy buena jugada también tocando desde el centro del campo construyendo Muy solo, alarmantemente solo estaba Samata que disparó, puso a prueba al guardameta Muy atento también M. Suba porque toda la defensa keniana se fue a por Samata y lo dejaron solo para que rematara a placer este gol que ya entra a formar parte de la historia de las Taifas La frontal aparece ahora, ahora chuta, el centro ahora, largo, atrapa bien Otra vez apareciendo bien, porque chocó contra uno de los delanteros rivales Cuidado que dejaron, despistaron ahí Olunga, ahora falta Silen, mira, mira, mira como vienen, era esa, era esa, la estaban haciendo el disparo ahora afuera La estaba viendo yo, no sé cómo no la han visto ellos Ahí está volviendo desde el 6, ahí está ganando Por el centro, chocó, muy pasado, cuidado Perdió la referencia ahí, de dónde estaba Manula Máscara a los, bueno, dos de las selecciones candidatas, Argelia y Senegal Segunda, esta Bueno, pues no sé qué decirte Y otra vez vuelve a quejarse Manula de la pierna Abrió el espacio, pelota a la izquierda El centro Atrapó Y es como que fueran a hacer un aclarado para uno de los jugadores Ese balón dentro El Juan Douma Juan Llama Ahí está el jugador del Tottenham Quiso meter una pelota ahí Complicada, delicada para Danzano No es para menos Buscando la aparición, la ruptura por la parte derecha Bueno, el centro Vamos a ver, juego detenido Ahora sí, se va a reanudar de nuevo el balón tocado El balón de la cabeza La pelota en largo Se prepara el dorsal número 9, Adi Yusuf Bastián Miñe Porque va a meter a un delantero centro Buena pelota Atrás Era de oro La oportunidad para Samata Se llevó el pelotazo Yusuf Okumo Porque la pelota iba al saco Ha mejorado mucho Okumo Estaba muy arrojado No se complica Mantiene las dos líneas de cuatro Escalona los dos de arriba Fuera de juego Entienden que es capaz de asociarse muy bien con Olunga en ataque Hacer un movimiento, un bloqueo A ver la pelota tocada Cuidado, cuidado, cuidado Pues no sé Si ese era el destino final del balón Si se fue envenenando No, no, no Con toda la intención He intentado sorprender ahí Sí Pero ahí protegiendo a Samata Para que se marchen el remol 3 para 4 3 para 4 Se dejó la pelota John Avere Agustín A ver el centro Pasado Manula Marca Michael Olunga de Chilena La salida errática de nuevo del guardameta Tanzano Manula La pelota que queda en el área pequeña Y no se lo piensa Olunga Para tirarse al suelo Y de media Chilena Empatar el partido para Kenia Esto va de errores En la primera fue un contraataque En el que Tanzania sacó muchísima ventaja De Nomar que defendía el equipo de Sebastián Miñe Y en esta ocasión Ha sido un error del guardameta Ya salió con muchas dudas antes Y aquí otra vez Quiso taparla El balón rebota en Johnny Le queda blanco a Olunga Para que con una chilena Un gran recurso Ponga las tablas en el marcador Merecido por todo lo que estaba peleando Olunga Prácticamente el solitario Él llevaba todo el peso del fútbol keniano Llegando desde atrás Cuidado, cuidado Que se la lleva al equipo Tanzano Gol, 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 gol provisional y ha vuelto a sacar samad al tarro de las esencias que bueno el pase de un limón o entre líneas vemos cómo se ha peleado ese balón hasta el último momento incluso disparando cuando el portero en teoría tenía muy bien tapado el ángulo sí cornera trappé en dos de ton avec le relais d'omar le son de l'égalisation premier poteau premier servi homolo qui égalisent de partout y utilisé moins de remplacement du côté de cette équipe de tanzani le rush de mandy ¡Suscríbete al canal!